Muy buenas chicos, por fin llega un vídeo que me habéis pedido muchísimo y hoy os voy a enseñar toda mi rutina para este 2024. En primer lugar, respecto a la estructura, la rutina sería de 5 días y entrenaría el lunes sentadilla, pres de banca, hombro y tríceps, el martes peso muerto y pierna, el miércoles pres de banca y espalda, los jueves normalmente suelo descansar, viernes sentadilla, peso muerto y pierna y por último el sábado pres de banca y espalda. Es decir, haría sentadilla y peso muerto un total de 2 días a la semana y pres de banca 3 días a la semana. Empezamos por los días, en primer lugar el lunes, el primer ejercicio que tendría sería sentadilla sin nada de material, es decir, sin cinturón ni rodilleras y ¿por qué metemos esto? Pues porque llevamos una temporada muy larga con muchas competiciones en las que he metido muchos kilos y cargado muchas articulaciones y de esta forma al quitar el material vamos a levantar menos peso, por tanto vamos a reducir la carga de las articulaciones pero como no tenemos esta ayuda del material nos va a seguir costando, entonces vamos a conseguir mantener la intensidad sin cargar las articulaciones. Entonces la sentadilla durante este bloque será 4 series a unas 4 o 6 repeticiones. El siguiente ejercicio será pres de banca con gomas y este lo metemos para reducir la carga en el pectoral, porque como la parte en la que más cuesta es arriba del todo, que es donde menos se involucra el pectoral, de esta forma conseguiremos meter más volumen de entrenamiento sin sobrecargar tanto el pectoral, que me ha dado muchos problemas anteriormente y es donde más lesiones he tenido. En este ejercicio también haremos 4 series y será a unas 6 repeticiones. El siguiente ejercicio, ya empezando con los accesorios, sería simplemente un press militar en máquina, a unas 4 series de 8 repeticiones aproximadamente, y lo hago en máquina porque realmente la idea es aislar bien el eltoides y no trabajar otras cosas. Siguiente ejercicio serían elevaciones laterales, también 4 series a unas 12 repeticiones y sobre todo centrándonos mucho en hacer recorrido completo y sintiendo bien el eltoides lateral. A continuación tendría 2 ejercicios diferentes de triceps, que pueden ser por ejemplo extensiones de triceps en polea baja o extensiones de triceps sobre la cabeza o incluso un rompegranos, es decir, los 2 ejercicios que más me apetezca de triceps y serían cada uno 4 series de 12 repeticiones. Y ya por último, para acabar con este día, simplemente tendría 2 series de face pull y ese ejercicio lo meto principalmente para trabajar un poco los rotadores externos y prevenir futuras lesiones. Ahora continuaríamos con el día 2, el martes, y el primer ejercicio sería peso muerto convencional y este peso muerto lo meto porque nos va a transferir una fuerza mucho más genérica, además trabajar la espalda y es una variante que suelo meter porque me funciona bastante bien para mejorar tanto el peso muerto sumo como la sentadilla. El siguiente ejercicio que meto ya como accesorio es unas superextensiones en silla romana con barra unas 4 series de 10-12 repeticiones aproximadamente y este ejercicio lo meto para trabajar el lumbar y los selectores finales porque es un músculo que normalmente llevábamos muy rezagado, que nunca lo hemos trabajado y como el glúteo nos ha dado problemas pues hemos decidido en este bloque cambiar el ejercicio del glúteo por un ejercicio más enfocado en la espalda y además lo hago con barra porque lo siento mucho mejor de paso consigo trabajar el agarre y además así me mantengo erguido. Siguiente ejercicio ya de pierna serían unas extensiones de cuáiceps a unas 4 series de 10-12 repeticiones aproximadamente y como siempre yo lo hago muy muy controladito sintiendo el músculo y olvidándome del peso. Siguiente ejercicio sería curve femoral que normalmente lo hacía sentado pero como he visto que me daba un poco de problemas y la última lesión que tuve el autor probablemente venga por este ejercicio pues lo he cambiado a curve femoral tumbado que me está yendo bastante bien, también 4 series de 12 repeticiones y sintiendo mucho el músculo. El siguiente ejercicio sería simplemente una super serie de abducción con abducción, es decir, primero hago una máquina y luego la otra serían simplemente 2 series a unas 10-12 repeticiones cada ejercicio aproximadamente y lo hago también muy controlado sintiendo bien el músculo porque lo hago sobre todo para prevenir lesiones y no tanto para fortalecer la musculatura, es decir, para ganar fuerza. Y ya el último ejercicio que tendría en este día sería simplemente planchas con peso, unas 3 series de 30 segundos aproximadamente y siempre lo que hago es que como un disco de 25 kilos es muy poco y meter más peso se me dificultaría mucho lo que hago es adelantar los codos todo lo que puedo y así dificulto el ejercicio sin tener que meter más discos. Y pasando al día 3, el miércoles el primer ejercicio sería press de banca de competición, es decir, con la misma técnica que se hace en competición y hago aproximadamente unas 5 series de entre 2 y 4 repeticiones. Tengo primero una serie como de aproximación, de tanteo, luego una top set y luego 3 series back-ups y lo hago así porque básicamente es lo que mejor me ha funcionado en este ejercicio en los últimos meses así que vamos a seguir trabajándolo, además no ha producido lesiones así que como ha ido bien, ¿para qué cambiar? El siguiente ejercicio sería simplemente un jalón al pecho, 4 series de 10 repeticiones aproximadamente. La única diferencia es que he cambiado un poco el agarre, antes se hacía un agarre cerrado, ahora lo he hecho un poco más abierto, me flipa además este agarre y sobre todo es muy importante centrarme en sentir bien el dorsal. El siguiente ejercicio también de espalda sería un remo en máquina semilibre, unas 4 series de 10 repeticiones aproximadamente y exactamente lo mismo, maximizar a tope el recorrido para estimular a tope el dorsal. Y el siguiente ejercicio sería un remo gironda desde polega baja, 4 series de unas 10 repeticiones también y este lo meto porque me gusta trabajar la espalda desde distintos ángulos para trabajar distinta musculatura y es un ejercicio que me ha gustado bastante últimamente porque puedo meter mucho recorrido así que también centrado en hacerlo muy controladito y sintiendo bien la espalda. Después se pasaríamos a brazo y el primer ejercicio que haría sería simplemente un cool de bíceps unas 4 series de 10-12 repeticiones aproximadamente, según el día a veces voy variando el ejercicio de bíceps pero normalmente hago un cool de bíceps de pie con mancuernas, básico de toda la vida. Ya el siguiente ejercicio que haría sería uno de trices, también 4 series de unas 12 repeticiones y normalmente lo que suelo hacer es este trices en polea alta porque realmente es el que más me gusta aunque puede variar. Y por último, para acabar el día, acabaría otra vez con un face pull, 2 series de unas 10-12 repeticiones aproximadamente y la idea es de nuevo trabajar rotadores externos para prevenir lesiones y trabajar un poco el deltoides posterior que no se ve muy involucrado en el powerlifting. Normalmente el cuarto día, el jueves, suelo dejármelo de descanso, aunque varía en función de la semana las cosas que tenga que hacer, pues a lo mejor descanso el miércoles o entreno seguido de lunes a viernes y descanso sábado y domingo, pero vamos, que normalmente lo que más me suele gustar es descansar los jueves. Por lo tanto, llegamos al día 5, el viernes y el primer ejercicio sería sentadilla barra alta con material y ¿por qué meto barra alta? Pues porque últimamente en los últimos meses he notado bastante sobrecarga en las muñecas, también en los codos, entonces con la barra alta vamos a forzar menos estas articulaciones pero vamos a seguir metiendo un buen trabajo y por eso mantengo el material porque realmente quiero seguir manteniendo la intensidad y como no voy a sobrecargar las articulaciones porque es barra alta y no me cargo la muñeca ni el codo, pues no vamos a tener ningún problema. Y este ejercicio lo haré a 4 series de unas 6 repeticiones y poco a poco la idea es ir subiendo el peso a lo largo del bloque. Y el siguiente ejercicio ahora sí sería peso muerto sumo, simplemente 4 series de unas 4 o 6 repeticiones aproximadamente como en competición. La única diferencia principal va a ser que vamos a probar en este bloque a juntar un poco más los pies y a cerrar un pelín las fronteras porque parece ser que soy fuerte de espalda, es decir, el peso muerto convencional se me da más o menos bien entonces de esta forma vamos a poder involucrar un poco más la espalda y queremos ver un poco qué tal nos funciona. Y una vez ya hemos hecho sentadilla y peso muerto, pues empezaríamos con los accesorios de pierna que son exactamente los mismos del otro día, solo que esta vez quitamos las hiperestensiones para el lumbar entonces tendríamos en primer lugar extensiones de Quaisers, 4 series de unas 12 repeticiones después curve femoral, también 4 series de unas 12 repeticiones después las 2 superseries de abducción con abducción a más o menos 10-12 repeticiones y por último las 3 series de plancha. Y ya para acabar en el último día que sería el sábado, el primer ejercicio que tendríamos sería Paralympic Press, es decir, press de banca paralímpico que básicamente sería colocando los pies estirados en el banco y apoyados sobre algún sitio como si estuviéramos completamente tumbados y este ejercicio lo metemos también porque de esta forma vamos a poder levantar menos peso y al poder levantar menos peso vamos a cargar menos las articulaciones pero como nos cuesta más el ejercicio, pues vamos a poder mantener esa intensidad entonces de esta forma vamos a poder conseguir aumentar el volumen de entrenamiento sin perjudicar las articulaciones entonces en este ejercicio también haría unas 4 series de unas 6 repeticiones aproximadamente y lo he dicho, sobre todo centrándonos en ir acumulando volumen de trabajo en banca entonces después del press de banca pasaríamos de nuevo a los accesorios que son muy parecidos a los del otro día de Spadla en primer lugar tendríamos un jalón al pecho ahora viene el cambio que sería un press inclinado en máquina que como en otros loques no hemos podido trabajar tanto el pectoral y hemos trabajado mucho la espalda pues queremos probar ahora un cambio y meter de nuevo un trabajo más para el pectoral entonces sería un press inclinado en máquina 4 series de unas 8 repeticiones aproximadamente después lo que tendríamos es otro remo en máquina el remo semilibre en máquina que a mí me gusta mucho 4 series de 10 repeticiones luego 2 grados diferentes de bíceps que puede ser por ejemplo un pull de dices de pie pull de dices 45 brazos pull de dices araña pull de desempolea es decir, el que más me guste, que más me apetezca en ese momento serían entonces como digo 2 grados diferentes cada uno a 4 series de 12 repeticiones y por último el último ejercicio de toda la rutina sería de nuevo un face pull 2 series, 12 repeticiones trabajando bien los rotadores externos así que nada chicos, ya lo tenéis esta es mi rutina para empezar este 2024 chicos, muchísima gente sus rutinas las vende y yo os las estoy enseñando gratis así que chicos, para valorarlo porfa dejad un comentario si os ha gustado y dejad un like y nada, veremos como nos va en este 2024 esta nueva rutina que vamos a reventarlo nos vemos chicos